¡Coyotes! ¡Coyotes! Jugó peor contra Dorados y una vez más volvemos a carecer de lo que siempre hemos carecido, de lo que siempre se ha preocupado la afición y la directiva es un dolor de cabeza, que es, sí, la falta de gol. Cuando se destaba con Silvio Rudman, el equipo no generaba, no generaba nada. Cuando estaba Antonio Torres Servín, se trajo sus delanteros, se trajo a la Rata Bravo y también generó muy, muy poco. Cuando estuvo Nurce, lo mismo, horrible, horrible la delantera y no sé en este momento qué está pasando. Llega Villalpando para salvar el torneo y Coyotes empieza a hacer goles. Pero para este torneo, sorprende primera jornada, pero las otras dos jornadas que han pasado, ha dado una pena realmente horrible este partido. Contra un equipo que no había ganado ni en su casa, ni de visita y viene una vez más aquí a levantarse. A un equipo que la verdad no venía jugando bien, pero que Coyotes le dé el aliento y logra levantarse, metiéndole dos goles en su casa. Y con Coyotes muy mal, el vaquero Morales también sale lesionado. Unas tácticas que no se entienden y simplemente una defensa que se quedó dormida en el segundo gol. La verdad es preocupante porque volvemos a lo que siempre hemos dicho, la falta de gol, la falta de oportunidades. La falta de tiro y la creación de jugadas. En esta ocasión está Giovanni Hernández. Sí, perfecto. Él es el que crea las jugadas, es el que le da el hilo a los delanteros y a los mediocampistas. Pero realmente entrará Leuterio Jiménez al top de delanteros que nunca hicieron nada con Coyotes. Entonces, por favor, tuvo tres goles claros. Tres goles claros. Y no desde este partido, desde el partido anterior ante Morelia, tenía un gol frente a la portería. Y no define. No define. Y esto es preocupante hasta cierto punto porque entonces volvemos a caer en que no sé si para el próximo partido o vayan a cambiar al delantero o qué vayan a hacer. Porque no le veo solución, al menos que vuelvan a modificar el cuadro. No hay de otra. Modificar el cuadro porque en esta ocasión Coyotes no generó nada. Y me refiero a que tuvo oportunidades. Porque claro que tuvo oportunidades. Pero realmente la generación de gol está faltando una y otra vez. Y no es en este torneo nada más. Es en torneos anteriores donde se ha visto que la falta de defensa es la que nos ha costado. Y la falta de gol también ha costado mucho en los torneos. Si bien la rata bravo en su tiempo llegó y hasta las últimas 2-3 jornaditas que hubo metió los goles que necesitaba el equipo. Pero no hizo más. Entonces este es tiempo. Estamos en el tiempo perfecto en que en el equipo de Villalpando tiene que empezar a tomar orden. No a dejarlo al ahí se va. Y voy a ver si Leuterio Jiménez en esta jornada 4 puede meter gol. No. Es tomar cartas en el asunto porque la afición ya se empezó a enojar. Y una afición enojada termina siendo muy muy mal para el equipo. ¿Por qué? Porque la afición siempre ha estado. Siempre ha apoyado. Siempre ha ido a los partidos. Siempre trata de ir. Pero ¿de qué sirve que la afición siempre haya estado 1, 2, 3 torneos? Si el equipo nunca da los resultados que uno busca. El dar los resultados que pueden generar este fútbol. Y es extraño porque la verdad este equipo venía a la alta sorprendiendo contra Cimarrones. Que yo les dije Cimarrones no juega bien. Cimarrones anda mal. Y ahora resulta que no podemos ganar un equipo como Dorados. Es lamentable gente. Es lamentable la verdad. Y yo he visto publicaciones que hacen ahora. Y apenas se dio la publicación de que somos el jersey más bonito. Y ganamos ese concurso y no sé qué. Y la afición solamente decía. No queremos ser ganadores del jersey. Queremos ganar el torneo. Queremos ganar los partidos. Demostremos eso en la cancha. Y varios comentarios que la verdad eran tirándole al equipo. Que es absolutamente normal. Absolutamente normal si el equipo no da la talla. Y que la directiva no se sorprenda que en todas las publicaciones que haya. La afición llegue a agredir. Llegué a decir que el equipo no sirve. Que fuera Villalpando. Porque he visto comentarios que también dicen. Ahora fuera Villalpando. No sé. Creo que es el decir que fuera Villalpando es muy rápido. Sinceramente es muy 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 rápido. Yo creo que si comenzamos con tres partidos seguidos perdidos. A empezar a preocuparnos. Y si comenzar a platicar de nuevo director técnico otra vez más. Pero volvemos a lo mismo. Yo siempre les he dicho. Es que siempre viene cada director técnico. Cada uno trae su estilo. Pero quién sé que realmente está mal. O los jugadores que le quieren tender la cama al director técnico. O el director técnico que no tiene un plan de juego. El director técnico que quita a jugadores buenos para meter a los recomendados. No sé. Eso de los recomendados es un suponer ¿no? Pero realmente había jugadores que necesitaban estar en la plantilla titular. Y los dejó en la banca. Después entran de cambio y los vuelves a sacar. ¿Por qué no rendiste? Porque no estaba dentro de tus planes que se te lesionara un jugador. Pero a tu delantero que no genera gol. Que no genera tiros a la portería. Y que se la quiere llevar solo y la vuela. No haces nada. Entonces gente. Es importante tomar cartas en el asunto desde ahorita. Desde ahorita. Porque si viene jornada 4 y creo nos enfrentamos a Cancún. Se va a poner peligroso. Se va a poner peligroso el asunto para coyotes. Yo soy el Coyote Analista. Bye.